Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción por el canal Muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montonazo Abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales Si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito las van a tener También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento Si quieren pasarse por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse, lo pueden hacer, me encantaría que lo hagan ¿Qué más? Si es la primera vez que estás pasando por acá, me encantaría que te quedes por el canal Ya tenemos bastantes reacciones de María Becerra por este lado o por este otro lado Les va a aparecer una etiqueta con la lista de reproducción que tenemos de María Becerra Que tenemos muchísimas reacciones y bueno, pocos live Así que este va a ser uno de los pocos que vamos teniendo en el canal Y bueno, vamos, también si me quieren seguir mis redes sociales Ya saben, abajo en la descripción tienen mis redes sociales Si quieren compartir este videoclip o esta reacción lo pueden hacer Y si me quieren etiquetar lo pueden hacer, son invitadísimos a hacerlo, por favor Vamos a comenzar a reaccionar a esta presentación de María Becerra Dime cómo hago y perdidamente en live stream show en vivo Vamos a darle play y ver qué onda Qué distinta Qué distinta Qué tiene distinto Tiene la cara de... Tiene... El make-up, ¿verdad? El make-up Qué distinta Chicos, se ve muy distinta a los videos que yo veo No sé qué es donde no tiene frequillo No sé qué tiene distinta El make-up Oh Oh ¡Muyли! ¡Muy! ¡Muy! ¡Oh! ¡Qué lindo lo que está haciendo! ¡Oh! ¡Qué lindo lo que está haciendo! ¡Oh! ¡Qué bonito lo que está haciendo! ¡Me gusta mucho! La habíamos escuchado pocas veces en vivo a María, reaccionamos a la evolución musical que tiene ella, la reaccionamos en el canal y todo. Pero esta... Me encanta lo que está haciendo en vivo. Me gusta mucho. ¡Qué bonita versión chicos! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Me encanta, me encanta. Sé que ha tenido un montón de problemas de audio. Lo han criticado un montón acá en Argentina con los shows que ha dado. Pero igual tiene que tener en cuenta que este tipo de show que estamos viendo en este momento está armadísimo para eso. Capaz que vas a un show y tenés que prepararlo 15 minutos antes. No, no te fijas lo que son, cómo suena, si el retorno, el micrófono, la banda suena justo, la voz de ella está justa. Bueno, cosas que pasan en un show. Más si no es programado y no son tus cosas las que llevas al show. Uno, mayormente los artistas cuando hacen esto, este tipo de shows así para preparar algo más grande. Se llevan toda su banda, se llevan todos sus instrumentos, todo lo que tiene que ver instrumentalmente. Se lo llevan para que funcione correctamente. Vieron que te metes a tocar con algunas cosas y después la pifian. Pero bueno, sentí que tenía mucho hate por el lado de lo vocal de ella. A mí me encanta lo que hace. Y acá está mostrando que hace algo súper bonito y está en vivo. Perdida. 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 Oh me acostumbre a perdonarte aunque estaba lastimándome voy a volver a besarte alguien más se está esperándome solo mírame a los ojos y dime que no es cierto de que mi corazón no es cierto de que batiendo mi sentimiento esta canción también está buenísima letra de canción chicos, letra de canción me gusta un montonazo no sabes lo que se siente mira los ojos de quien te miente me enamoré perdidamente de ti baby de ti de ti yo otra noche más otra noche más otra noche más me enamoré perdidamente otra noche más otra noche más otra noche más vuelvo a perdonarte buena María buena María buena María buena María bueno 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 me gusta mucho me gusta mucho lo que hace María María en lo que es su vocal porque encontró un estilo vocal que lo lleva a cabo súper bien chicos lo lleva a cabo súper bien hemos escuchado con esa voz más dulce con una voz más rasposita y acá fue encontrándose vocalmente hay que tener un estilo si tienes una voz bastante común creo que en la industria musical ya pasas desapercibida tienes que tener algo que te distinga la voz y María Becerra lo tiene lo encontró y creo que eso es algo muy bueno ese es el estilo propio eso es un estilo propio que tiene y ya está marcadísimo está marcadísimo me gustó muchísimo lo que hizo está en vivo las canciones me gustaron las dos canciones unas canciones para plantearte ciertas cosas si estás en una relación y si estás todavía ahí en un tira y afloje hay que pensarla bien comentenme qué les pareció me encantó escucharla a la María Becerra a la María así que nada un beso un abrazo se viene otra más de ella con una canción que amo completamente una canción de Rihanna así que vamos a ver qué onda con esa presentación de la María besos abrazos nos vemos en la siguiente recuerden compartir que ayudan un montón y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias.